Esta mamayita cuando baila, me pone a sudar Cuando mueve sus caderas, me lo pone a calentar, mamá When I see you at the club, baby girl, we gon' grind it real tight You and me, baby girl, we gon' hit the streets, we gon' hit it all night Reggaetón, salsatón, mérico, bachatón, una botella de ron Everybody in the spot, we gon' make it real hot, cuando blanco te canta his song Sandunguita en la cintura, esa nena me pone a gozar Sandunguita en la cintura, esta noche te voy a acabar Sandunguita en la cintura, esa nena me pone a gozar Sandunguita en la cintura, esta noche te voy a acabar Sabrosita mi gatita, cuando mueve la cinturita